Sí, la verdad que estamos demasiado estenuados, porque son 4 o 5 días de un trabajo intenso. Primero en la previa, tratando de acomodar todo tipo de llegadas y todo tipo de soluciones, darle a los alojamientos, al tema de carpetas, a la comida, bueno, una serie de obligaciones de un torneo normal. Y el hecho está de que, bueno, este año al cambiarse la fecha había muchas preguntas, muchas inquietudes, y también tuvimos la sorpresiva visita de un supervisor de la Federación Argentina de Vole, los 3 o 4 días, y que bueno, estuvieron con cierto grado de obligaciones, así que no están muy comunes al torneo. Entonces tuvimos que salir a visitar subsedes durante el torneo, a pedir las planillas de inscripción, y bueno, y una serie de cosas que realmente fue un torneo con pocos equipos, pero muy movido, porque la verdad que entré el frío y la cantidad de cosas que había que completar. Así que bueno, contento y conforme que por lo menos se completó hasta el final, todo como corresponde, y con los 75, 80 equipos que participaron, tengo que contarlo, pero está ahí en ese número, que es casi la mitad de otros años, por el cambio de fecha, y fundamentalmente el hecho de que hay algunos torneos que son muy importantes en esta fecha, de este fin de semana que pasó, hubo liga mundial allá en la zona de San Juan y Mendoza, hubo clasificatorios en la Federación Metropolitana, y un torneo histórico que se juegan de voto en esta fecha, así que al mover a la fecha, chocamos con muchos clubes. Pero de todos modos, buen nivel hemos visto a lo largo de las tres jornadas, mucho movimiento en todo San Carlos y San Carlos Sur también. Sí, sí, evidentemente que las subsedes fuertes, las grandes, entre nosotros, San Jerónimo, Esperanza y Santa Fe, esos fueron los que se movieron más o menos normal. Y bueno, se cayó mucho la subsede de Fran, lástima, porque es una subsede histórica, pero bueno, no había forma, muchos equipos dejaron de comunicar lo que no venía en el último momento, y justo les tocó a ellos esos equipos. Así que bueno, después, la cantidad de partidos, se jugó una buena cantidad de partidos para un torneo, no más, 350 partidos, con árbitros oficiales. Bueno, se jugó en las canchas del club Unión Progresista, hasta muy alta hora de la noche, casi igual que aquí, allá terminó dos y media, y aquí terminó a las dos de la mañana, con entrega y premio todos los 10, 15 minutos. Y bueno, ganó realmente el equipo que mejor jugó. Llegamos cuatro equipos muy parejos a la final. Llegó el equipo de gimnasia de Rosario, que a la postra fue el ganador. Freire, que es un histórico en las llegadas, y casi todos los años está ahí peleando. Llegó el equipo de Chagüe, de Paraná, y nosotros. Nosotros, digamos, estamos hablando de la rama absolutamente femenina, ¿no? Porque en varones también se dio una final que hace tres años se viene dando, con la gente de Pinedo del Chaco y la gente de Bomberos de Villocamp. Al final, bueno, ganó Pinedo este año, el año pasado había ganado Bomberos, se prestan los torneos por año, y bueno, una fiesta, una fiesta, pero claro, se va tan tarde y el frío es tan intenso que por ahí poca gente lo disfruta al final. Bueno, un párrafo, aparte de lo que fue el sábado, este acto, este agasajo, este homenaje que brindaron a la familia del doctor Tonel. Sí, estuvieron presentes casi todas las familias del doctor, y porque tenemos que decir también que hay familiares que están muy lejos, y después, bueno, hubo la presencia de mucha autoridad, de gente del club, algunos simpatizantes, y bueno, y las delegaciones, lógicamente, de todos los equipos que jugaban aquí. La verdad que fue muy emotivo el acto, tuvimos la palabra varios de los integrantes, digamos, el presidente de la comisión del club Central San Carlos, el intendente de la ciudad, un amigo nuestro entre Gaby y yo y el muchacho este que habló, el Carlos Combe, que es para todos muy conocido, que hemos pasado mucho tiempo en muchas competencias internacionales y nacionales, hemos sido amigos de muchísimos años, entonces quería decir unas palabras, lo dijo a un tono muy emotivo, la verdad que nos emocionó a todos, y bueno, a partir de ahí tuvimos la posibilidad de descubrir una placa, que va a quedar para el recuerdo, junto con todas las otras que ya están, y una bandera que está colgada ya hace un tiempo, pero bueno, en realidad está dedicada a él, y a su, digamos, la presencia espiritual, porque verdaderamente a todos ellos, yo los tengo espiritualmente en el corazón casi todos los días. Exactamente. Así que bueno, usted lo dijo, una verdadera fiesta que se pudo disfrutar un año más, porque a veces las condiciones económicas no son las mejores y demás, y venir a pasar todo un fin de semana a San Carlos donde le brindan todas las comodidades, es realmente para destacar. Sí, San Carlos se destaca por eso casi permanentemente en todas las competencias, en todos los eventos. En este caso, todos los años la gente muy bien recibida, los hermanos brasileños se sintieron muy conformes, como siempre, estuvimos ahí alojados en la casa, y después todos los otros que nos visitaron también. Este año cambiamos la logística, digamos, del comedor, nos fuimos y utilizamos el salón del patín para dar de comer, y bueno, y alojamos las delegaciones en el quincho comedor, en el Raúl Ferrari, y también en el colegio, lógicamente, ¿no? Este, bien acompañado por toda la gente, los días fueron espléndidos, mucho frío, pero muy buenos días, este, poco viento, ideal para jugar volé, ¿no? Y después, este, el día domingo, cuando vinieron todas las delegaciones, este, también, se pudo jugar al aire libre, se pudo jugar en el patio, en el colegio, este, y bueno, esas son las alternativas que se fueron dando, y estamos, en ese aspecto, estamos contentos, porque pudimos brindarle lo mejor que tenemos a todos. Y eso incentiva para, ¿por qué ya no empezar a pensar en el 2019, no? Se termina una edición, y uno ya piensa a ver qué días va a caer para el año que viene. Sí, lógicamente, y hay pequeños detalles que tenemos que ir mejorándolo, porque ahora con este tema de las comunicaciones, que está tan fluida, lo podemos mejorar en muchos aspectos, ¿no? Se nos escapó, podríamos haber, este, algún partido filmado en directo, son una serie de cosas que se pueden hacer, y transmisiones, el año pasado, o el anteaño, no me acuerdo bien, se transmitió algunos partidos por alguna radio, y elementos que hacen a la generalidad del torneo, y que a la gente que viene y nos visita, les gusta, ¿no? Así que bueno, hasta ahora estamos todos conformes, y por supuesto, el equipo nuestro, muy conforme con el equipo nuestro, porque hizo un campeonato extraordinario, del año pasado un tercer puesto, este año un cuarto, no es tan fácil llegar entre los cuatro o cinco primeros puestos a este torneo. Y ahí también, bueno, hablaba del equipo, y muchos papás, y gente que colabora incansablemente, también como ustedes, días previos a lo que es el torneo en sí. Sí, sí, desde el martes, miércoles, ya están los padres dando una mano, y preparando todo, marcando canchas, preparando los lugares de alojamiento, los colchones, bueno, todo lo que se utiliza para poder alojar, y poder dar una buena bienvenida, y también atenderlo durante todos esos tres, cuatro días que están algunas delegaciones.